¡Te vas mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Si te quieres ir, pues vete a quedarte, no te lo digo Más piénsalo bien, mulato, sufrir será tu castillo verde Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Por tu amor lloré bastante, lloré pa llenar un río de bobas Pero de hoy en adelante, que los amores me ríen bien Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, si se quiere ir, que se vaya Yo no lloro más, y si se quiere ir, que se vaya. Oye, pues nene, ya estabas diciendo dónde te vas. Pues agarraba este trapito y llérete, y la botita de la nieve de la que trajiste. Dios de Dios, aleluya, vuélvate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!